Son seres de carne y hueso que alimentaron la mente del joven Mario Vargas Llosa para escribir el libro que lo descubriría ante el mundo, La ciudad de los perros, publicada por primera vez en 1963, ficción o realidad. Fue la primera pregunta que se hizo el también escritor peruano Sergio Vilela al iniciar una investigación sobre el mundo real que se oculta detrás de esta obra perteneciente a algún latinoamericano. El cadete Vargas Llosa rescata esta marcada experiencia en la adolescencia que Vargas Llosa, que años más tarde, transformó en literatura y que marcó también sus obsesiones políticas contra el autoritarismo y la bárbarí. Vilela tomó una novela fundacional y la reconstruye, pero no con la frialdad quirúrgica de la academia, sino con la pasión del fanático. Mario Vargas Llosa fue enviado al colegio militar Leóncio Prado por imposición de su padre. Allí conoció el abuso y la violencia, así como la sexualidad desesperada de sus compañeros de armas. En aquellos años, nadie en el colegio militar de la ciudad y los perros imaginaba que el joven Vargas Llosa, también conocido por flaco, poeta o Vaxbani, sirviéndose de su callada sabiduría literaria, le inventaría al lugar un pasado legendario. El cadete Vargas Llosa es una historia que se lee como si fuese una novela, pero que ofrece claves biográficas del mundo real del reciente Premio Nobel de Literatura.